¿Qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a una edición más de Noticias al Cierre a través de Canal 20, Pinolero TV. Vamos a dar inicio con las informaciones. Estudiantes presentan proyectos para mejorar el problema del cambio climático. En despedida de las fiestas patrias, el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco de la Juventud Sandinista realizaron una expoferia de tecnologías agrícolas adaptadas al cambio climático. Asimismo, llevaron a cabo el concurso Reciclando Ganamos en el Palacio de la Cultura de Bluefields. En el concurso participaron los colegios de secundaria exponiendo productos reciclados en sus stands. Se premiaron a los tres primeros lugares. El objetivo es que la población conozca diferentes tecnologías adaptadas al cambio climático en el tema de agricultura, pero también que aprendan que si reciclamos vamos a apoyar al medio ambiente. Algunas técnicas para adaptar al cambio climático. Técnicas sencillas que van desde el reciclaje, ¿verdad? Hasta cómo hacer, ¿verdad? Tecnología ambiental desde sus casas. Nuestro proyecto consiste en que a la hora que hay un apagón, se enciendan ciertos postes de emergencia, los cuales mantengan iluminadas las calles. Esto podría ser a las comunidades, la ciudad y el país. Nuestra presentación tiene como propósito enseñarle a la ciudadanía en general que todo lo que nosotros una vez ya gustamos lo podemos volver a reutilizar, porque para lo que mucho es basura, para nosotros es un testoro. Continuamos con más informaciones. Autoridades de Boaco reciben al embajador de Corea del Sur. La ciudad de Dos Pisos recibió al embajador de la hermana República de Corea del Sur, quien se reunió con las autoridades locales con el fin de conocer temas de economía y mostrar interés en cooperar para mejorar la calidad del sector industrial. Las autoridades locales agradecen las cooperaciones que ya se han recibido por el hermano pueblo de Corea del Sur. Yo escuché sobre la industria principal de esta ciudad y el departamento. Y también yo escuché la expectativa de la economía de esta ciudad. Así que también hemos charlado sobre la manera de cooperar para mejorar la calidad de la industria de esta ciudad. Y la ayuda que ellos han venido dando a nuestro país, a nuestra querida Nicaragua, a nuestro comandante Daniel Ortega, y la visión de compartir, de trasladar todo el conocimiento que ellos han venido aplicando dentro de su estrategia de crecimiento económico, pues ellos están muy anuentes, muy bondadosa, ¿verdad? La ayuda que ellos han venido dando. Ahora nos vamos a trasladar al departamento de Madrid, donde les presentaremos un bloque de las noticias más relevantes de este departamento norteño. El Ministerio de Salud en el departamento de Madrid está realizando la segunda jornada de desratización en lo que va del año, en los centros de comercios masivos y viviendas. Nosotros en la agenda tenemos programado una semana para hacer el proceso de rectificación en el municipio. Empezamos acá en el mercado como casco urbano, pero tenemos puntos focales ubicables, como la terminal de buses, el mercado municipal, las distribuidoras, las escuelas, y la localización identificada epidemiológicamente de las comunidades que nos han venido presentando casos de leptospirosis positiva que también son abordables. Los ratones nos destruyen la ropa, y es una cosa que está bien, que nos afecta la salud. Y entonces es conveniente, ¿verdad? Ya era tiempo de que se preocuparan un poquito por nosotros, el mercado. Y entonces es por eso, ¿verdad? Que estamos muy agradecidos. Con la participación activa de la población, esta jornada será un éxito para eliminar las ratas y evitar enfermedades en la población. Avanza la construcción de un centro escolar para los niños y niñas del barrio Julio Velázquez Flores, en el municipio de Somoto. Estamos muy, muy alegres, muy contentos, ya que los niños no van a tener a dónde ir a estudiar, ya que es algo muy importante para la niñez y los adolescentes. Los viene a beneficiar, ¿verdad?, con los niños, pues, ¿verdad?, porque ya no vamos a poder llevarlos a ellos, este, porque la niña estudia en la nuclear, ¿verdad?, y a veces uno, yo trabajando, pues, me hace difícil ir a traer a la niña, ¿verdad?, ahora, pues, mientras que aquí sigo. Un proyecto coordinado con el Ministerio de Educación y la Alcaldía del municipio será inaugurado en los próximos días y se espera que para el próximo año ya esté en funcionamiento. En el municipio de Somoto, con imágenes de Germán Alfaro, les informó Erick Barrantes. Continuamos con más informaciones. Conmemoran el 28 años del paso de la inmortalidad del señor Carlos Núñez Tellez. Caminando hacia el cementerio de San Felipe, la militancia sandinista, familias, autoridades y juventud sandinista de León llevaron ofrendas florales hacia donde se encuentran los restos del padre de la constitución política y héroe revolucionario al conmemorar los 28 años del tránsito a su inmortalidad. Recordamos esta fecha tan importante para nosotros los jóvenes para seguir manteniendo vivo ese legado. Hoy, en este contexto, donde una vez más le decimos al comandante Carlos Núñez Tellez de que aquí está la juventud presente, la juventud recogiendo su legado, la juventud luchando por una patria digna, por una patria orgullosa, por la patria de Sandino, por la patria de Carlos Núñez Tellez y de que vamos a seguir avanzando en esta Nicaragua por la reconciliación, por la justicia y por la paz. Los sandinistas están comprometidos a continuar con la lucha de ese valiente guerrillero quien dejó su juventud para estar al frente del repliegue táctico a Masaya en 1879. Un hecho que impulsó la caída de la dictadura somocista para continuar trabajando por la paz, tranquilidad y progreso del país. 2 de octubre del 2018 estamos recordando hace 28 años la noticia que nos llegaba al corazón de todos los nicaragüenses y de los sandinistas en particular. Me refiero al fallecimiento del comandante de la revolución Carlos Núñez Tellez Carlos es un muchacho de este león primera capital de la revolución que recorrió las calles de nuestra ciudad y que como un joven inquieto asumió diferentes roles para ir poco a poco forjando esa lucha inserreccional del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante todo el día se estará conmemorando a Carlos Núñez Tellez recordando su legado y compromiso de restitución de derechos con las familias nicaragüenses Fátima Suazo cambiamos totalmente de tema y nos trasladamos al departamento de Matagalpa donde desmienten alza en la tarifa de transporte colectivo veamos ante los rumores que el costo del transporte de buses quienes viajan hacia la capital Managua y otros departamentos del pacífico de Nicaragua han sufrido un incremento más aparte del que se dio a mediados de la crisis del país consultamos al presidente de la terminal sur sobre esta situación a la que manifiesta no, por el momento no hay ningún incremento en el pasaje ustedes saben que hace alrededor de uno o dos meses hubo un reajuste que fue alrededor del 15 o 20% pero si bien es cierto el día de hoy amanecimos con el precio del combustible más alto de todo el año pero todavía no podemos o sea no es necesario otro nuevo reajuste estamos confiando en que la tendencia en el nivel internacional del petróleo extienda a la baja para no tener que volver a reajustar el pasaje de hecho estamos con una demanda que está bastante contraída y incrementar el pasaje en esta circunstancia nos afectaría aún más los precios del pasaje se mantienen explica Francisco Moreno por lo que ellos son conscientes que la población no tiene dinero para pagar una alza más en el transporte claro estamos conscientes porque ustedes saben de que nosotros vivimos del usuario en este país han habido miles de personas que han salido a las calles por la actual crisis y toda esa gente prácticamente eran parte de nuestro servicio ya sean trabajadores o gente que viajaba por diferentes razones en nuestra unidad entonces no hay posibilidades ahorita la esperanza que nosotros tenemos de una u otra forma para reponernos de las pérdidas que hemos tenido es con la entrada de la cosecha del café que siempre se generan empleos que aunque sean temporales ya no vienen a oxigenar por lo menos tres o cuatro meses en este inicio de semana el sector transporte se enfrenta a una de las alzas más grandes referente al precio del combustible por lo que ahora ellos no gozan del subsidio que anteriormente recibían bueno nosotros hemos estado en conversaciones con el ministerio pues o sea pidiéndole siempre de que debería de haber una una perdón un precio diferenciado para el sector transporte pues porque tal y como lo tiene el servicio urbano en Managua que reciben subsidios inclusive también el servicio urbano de aquí de Matagalpa reciben cierto descuento por medio de las tarjetas que en su momento a nosotros lo teníamos pero se nos retiró ese beneficio ¿cuándo fue la última vez que recibieron algún subsidio? hace dos años nos fue retirado ese subsidio a nosotros recibíamos 430 acordos a diario pero ahora eso ya al retirarse eso se le traslada mejor dicho el usuario el que tiene que asumir ese coche amigos televidentes vamos a realizar nuestra primera pausa comercial y noticias al cierre con Movistar tu internet llamadas y mensajes no tienen fronteras navegá y ahora también llama y mensajeá a tu misma tarifa local en Centroamérica México y Venezuela sin costo adicional elegí conectarte sintiéndote como en casa Movistar elegí todo LTE donde todo pasa elegí el internet más rápido Movistar es difícil muy difícil juntar a varios genios aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad por eso Motorrepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS famosos por su calidad número uno en la India con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache Star Striker Phoenix Wigo Sport y Neo Benelli motocicletas de alta gama y cilindraje modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza con diseño y tecnología de punta visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales en Esteli de Inicer media cuadra al norte de Policía de Tránsito 75 barras al norte de Tabacalera Olivas media cuadra al este en Condega frente al Barque Central en la Trinidad de Petronik media cuadra al norte como siempre con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas visítanos agrocenter el agroservicio del pueblo ofreciendo todo para agricultura y ganadería así como asistencia técnica visítenos sobre carretera Panamericana norte de la pelota el centenario dos cuadras y media al sur teléfonos 2713-6810-5701-5137 atendidos por el ingeniero Wilmor Blandón Arauz agrocenter el agroservicio del pueblo en cualquier tipo de clima para cubrir viejos gustos o limpiar hasta el más grande desastre incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego y para decirle adiós a las grietas sabes a quién confiarle el trabajo porque tu espacio es tu obra conviértela en arte con la familia de Excel o látex galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo pregúntale a Sherwin Williams gracias por continuar con nosotros en noticias al cierre a través de la empresa de Telecable Esteli la clínica móvil de salud llega al barrio Omar Torrijo de esta ciudad de Esteli Jairo Leyva nos amplía en cada barrio municipio no importando la lejanía del lugar o lo difícil que sea el acceso para llegar donde estén las personas que necesiten atención médica esta clínica móvil y su personal de salud brinda sus servicios si estamos ofreciendo ultrasonido las embarazadas principalmente se están realizando también controles prenatales atención a niños estamos ofreciendo pruebas de VIH así eso es importante no tienen que llegar a centros de salud más lejanos de su comunidad si eso procuramos acercarnos lo más que se pueda a lo que es el paciente ya así brindarles una mejor atención en esta ocasión los pobladores del barrio Martorrijos de la ciudad de Esteli contaron con este beneficio esto evita tiempo y dinero en casos especiales de pacientes con discapacidad porque la clínica llega a sus hogares claro que si muy importante hay tantos viejitos que ahí los están trayendo en silla de ruedas y que están viniendo lo más importante es reconocer ese gesto que tiene nuestro presidente nuestro buen gobierno hay más accesibilidad porque es muy difícil llegar hasta donde se encuentran los centros de salud ya que uno incurre en gastos porque tiene que pagar taxis y hay gente que aquí es de pocos recursos económicos si gratuito totalmente gratuito si han venido niños ancianos, jóvenes, adultos si hasta el momento ha sido todo de calidad el gobierno central tomó esta iniciativa de las unidades móviles de salud para garantizar que los nicaragüenses puedan contar con medicina y médicos de calidad sin ningún costo económico Jairo Leyva continuamos con más informaciones en esta ciudad de Esteli joven artesano promueve lo que es el cuido al medio ambiente veamos asegurar el pan de cada día para su familia que es de escasos recursos económicos fue lo que hizo que este joven del departamento de Madrid al norte de Nicaragua tomara la iniciativa de elaborar de llantas de vehículos diferentes figuras que adornan las casas de los nicaragüenses y luego comercializarlas casi tres años y medio de estar trabajando lo que es reciclaje de llantas este comencé haciendo maceteras pequeñas ahora pues estoy haciendo este tipo de diseño y las estoy comercializando aquí en Esteli la necesidad de buscar un trabajo miré una foto de internet y me llamó la atención y decidí hacerla y pues ahí comenzó la idea y Dios que le echa la mano Dios le ha dado conocimiento al ser humano nomás hay que saberlo explotar llantas de que llantas de que llantas este llanta prácticamente que antes iba para la basura antes se quemaban ahora yo las camino recogiendo tanto allá en Somoto como aquí en Esteli este chaval de nombre Hugo Colindra en meses anteriores ganó el concurso de artesanía a nivel nacional dado al tiempo y dedicación a las eristas bonitas maceteras de llantas que de igual forma viene a ayudar al medio ambiente con este tipo de reciclaje estas bellas obras de arte como se le puede llamar se puede apreciar en varios lugares y departamentos de Nicaragua las cuales son muy bien apreciadas por los ciudadanos que también compran estos coloridos objetos es un trabajo muy bonito verdad y a veces nosotros los seres humanos no apreciamos la belleza que tenemos verdad como decir este reciclaje que hicieron los muchachos está muy bonito y es bueno que todos los pusiéramos en práctica porque así dar real también a nuestro jardín lo vale el precio porque es un trabajo con mucho esfuerzo mucho amor mucho entusiasmo y le han puesto esmero y dedicación a esa gran labor que ellos tienen los precios de estos artículos oscilan entre mil, mil quinientos y dos mil córdobas además este joven somoteño les ofrece una variedad de diseño todo a su preferencia este es un reporte de Antonio Hernández continuamos con más informaciones en las cercanías del mercado Alfredo Lazo ya se pueden encontrar las naranjas estas mantienen su precio estable la naranja es una fruta cítrica que además de tener un olor muy agradable es jugosa y tiene muchas propiedades benéficas para la salud con ella se puede hacer postres jugo ensalada entre otros platillos es por eso que en varios lugares del mercado Alfredo Lazo de la ciudad de Estelí usted ya puede encontrar este producto entre 80 y 70 córdobas el 100 esta naranja me la traen de San Juan a mi primo y las ventas hay veces que se ponen un poco regular y en vez se ponen mal a la venta y ahorita el precio no está tan cara la naranja estamos dando a 80 pesos el 100 70 así cuando llegan por mayor ya de mil para arriba y ahí lo buscamos un poquito nosotros 10 pesos ahí por por 100 gracias a Dios hoy ya he vendido bastantito hoy el día de hoy he logrado vender los días bueno que uno se defiende son los días de jueves viernes sábado y domingo por ahí pero los días malones ya a uno a veces le cuesta mucho la venta las naranjas tienen un contenido de vitamina C así como de niveles de potasio fibra vitamina C ácido fólico y antioxidantes que dan gran aporte al cuerpo humano en esta temporada del año la oferta y la demanda se han mantenido de forma estable si ahorita está saliendo bastante de naranja por todos lados hay gente que trae pantama del lado de yalí de san juan de todos lados aparecen camionetas aquí llenas por lo menos ahí está uno que viene llegando ahorita y hay competencia bastante me entiende de naranja todos vendemos parejo igual no tenemos envidia ni el otro si a él le llegan a comprar está bien que venda a él y si viene el cliente a comprarme también igual lo mantenemos al mismo precio dado al tiempo hay bastante producción de este cítrico que es traído de varios puntos del país este es un reporte de Antonio Hernández continuamos con más informaciones todo está listo para la fiesta parroquial de san francisco de asia así lo informó el padre pastor rodríguez cada 4 de octubre la feligresía católica celebra al santo que es ejemplo de pobreza armonía y paz se trata de san francisco de asia quien es también relacionado con el medio ambiente es por eso que el padre pastor rodríguez de la parroquia que lleva el nombre de este gran santo invita a la ciudadanía a participar de las actividades que se estarán realizando de cara a estas fiestas parroquiales en estos días estamos rezando la novena estamos haciendo un novenario de misas después de la misa rezamos la novena tenemos una intención general para toda la novena dadas las circunstancias que estamos viviendo como nicaragüenses le estamos pidiendo a san francisco de asis que interceda por nosotros para que logremos alcanzar la verdadera paz que necesitamos como nicaragüenses además en esta celebración a san francisco de asis se está pidiendo por la paz y justicia por los ciudadanos nicaragüenses que han pasado momentos difíciles dado a la crisis sociopolítica justicia para todos no solo para una parte de personas sino que la justicia es para todos la verdad la búsqueda de la verdad la libertad y el amor esos cuatro pilares son fundamentales para que haya una verdadera paz esa paz es la que necesitamos este año vamos a llevar globos sin bombas con mensajes alusivos al cuidado de la creación por ejemplo cuidemos el agua no desperdiciemos el agua ahorremos agua sembremos un árbol este próximo miércoles a las seis de la tarde se estará llevando a cabo una procesión en honor a san pancho donde se espera una buena cantidad de personas este es un reporte de antonio hernández continuamos con más informaciones ahora en el departamento de león se realizó la feria del cacao a nivel nacional con la participación de diversos emprendedores del cacao fue realizada en la casa de protocolo de la unan león la feria nacional del cacao donde cada uno de los protagonistas demostraron y pusieron a la venta sus productos que realizan a base de cacao vinos panes cajetas chocolates aceites y hasta el fresco de cacao fueron parte de los productos que se ofertaron en esta feria los visitantes se animaron a degustar y adquirir los productos a precios accesibles asimismo se brindaron charlas para el cuido y siembra de la planta del cacao existe en transformar la semilla de cacao nuestro emprendimiento va en tres partes tenemos materia prima productos comestibles y productos de cosmética natural ¿y eso de qué se basa? bueno todo comienza con el cacao orgánico le ofrezco nips tenemos cocoa polvo natural le ofrezco cacao en polvo chocolate del 50% el 70% el 100% le ofrezco mel y cacao y tenemos también mermeladas a base de cacao como es un proyecto diversificado el que tenemos ofrecemos también miel de abeja café y chile tabasco nosotros traemos diferentes productos a base de cacao tenemos el postre de cacao tenemos cupcakes de chocolate y el selva negra que lleva el integrante de chocolate y el de cacao ¿es parte de la cultura? sí es parte de lo que hemos aprendido nosotros lo elaboramos da mucho gusto estar aquí porque yo desde que estudiaba en la universidad vengo trabajando con el cacao y le he tenido mucho interés a lo que es la producción de cacao y me encanta lo que es darle valor agregado ¿qué es la mañana que traes en la universidad? en esta ocasión traigo lo que son chocolates artesanales con garantía de calidad higiénico sanitaria y sensorial también traemos lo que es base de cacao para hacer refresco tradicional amigos televidentes recuerden seguirnos en nuestra página de facebook noticias al cierre y regresamos en breve pinte su casa piscina negocio y oficina con los mejores productos de pinturas multicentro tenemos todo en pinturas acrílicas de agua aceite fast drive sellador cener pinturas para zinc y perlines impermeabilizantes también le ofrecemos la línea mega poliuretano automotriz en todos los colores y usos asimismo lijas en todas las numeraciones visítenos de óptica matamoros una y media cuadra al este de siete y treinta de la mañana a cinco y treinta de la tarde sin cerrar al mediodía pinturas multicentro este ni cada día la esperanza de ganar y la alegría de ayudar con la lotería del pueblo vos ganás y ganamos todos en cualquier tipo de clima para cubrir viejos gustos o limpiar hasta el más grande desastre incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego y para decirle adiós a las grietas sabes a quién confiarle el trabajo porque tu espacio es tu obra conviértela en arte con la familia de Excelo Látex galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo pregúntale a Sherwin Williams gracias por continuar con nosotros en noticias al cierre violeta barrios de chamorro expresidenta de nicaragua se encuentra grave de salud según el reporte del nuevo diario violeta barrios de chamorro viuda del periodista pedro joaquín chamorro cardenal y expresidenta de nicaragua entre el 25 de abril de 1990 y el 10 de enero de 1997 está en estado delicado de salud después de un accidente cerebrovascular informó su familia por medio de un comunicado barrios encabezó una alianza opositora que ganó las elecciones del 25 de febrero de 1990 que puso fin a la década sandinista y a la guerra civil dirigiendo un proceso de pacificación en todo el país la ex mandataria que se había retirado de la vida pública sufrió el lunes en la madrugada esta recaída y fue trasladada al hospital vivian pelas donde se encuentra internada en la unidad de cuidados intensivos su estado de salud es delicado informó la familia chamorro barrios de acuerdo a la valoración de los médicos les informamos oportunamente sobre la situación de su estado de salud y mientras tanto le pedimos a los medios de comunicación su colaboración y respeto hacia la privacidad de la familia dice el comunicado agradecemos de corazón las oraciones de todos para que logre superar esta etapa crítica de su salud concluye la nota de prensa ahora en el departamento de Matagalpa la policía nacional desalojó a varios precaristas en este departamento veamos al inicio de la situación sociopolítica que vive en Nicaragua desde el 18 de abril en el país fue notorio la invasión de propiedades privadas esta mañana en la ciudad de Matagalpa familias que por más de cuatro meses se habían tomado terrenos en la parte oeste de la ciudad han sido desalojados por la policía orteguista necesitamos para poner un negocito como está la situación crítica ahorita durante todos estos cuatro meses que han pasado que la mayoría de las personas estamos sin trabajo sin negocio sin nada para eso necesitábamos esto acá pero ya hoy que vino a la policía y dijo que sacáramos las cosas cada quien el que tenía y el que no iba de viaje su nota ni modo y para qué vamos a poner resistencia simplemente estábamos buscando un apoyo de las autoridades para ver si nos podían apoyar pero ya que no se pudo pues hay que hacer las cosas por la vida legal ¿de dónde es originario? de acá de Matagalpa cuando se vino para acá ¿qué les habían dicho? no como esto fue una toma de tierra la verdad aquí nadie dijo nada simplemente la gente estaba agarrando pues un brother me dijo ahí tengo un solar yo que agarré me decía ponete un negocio un negocio tenía aquí una venta soy negociante ambulante ya sabes entonces para eso estoy aburrido de andar caminando entonces yo voy a poner mi negocio ahí pero ya que se dio la situación pues el desalojo ni modo esto sí es verdad hay que regar un huevo para tener un pollo ¿se habían ya advertido que lo iban a desalojar? de ahí arriba sí ya había rumores pero uno tiene que esperar hasta las últimas consecuencias ¿ha sido pacífico este desalojo? sí, normal ellos vinieron normal decirnos que desalojaramos ¿erán conscientes ustedes que esto era privado? sí no, es que eso es normal ya sabes como era toma pues se sabe que no es de uno y uno está ahí a ver que le dicen si se puede o no se puede ¿y ahora para dónde le va a dar? normal vamos a ir allá donde tenemos una casita alquilada ahí estamos trabajando viviendo ese otro ciudadano también aduce que se había tomado el terreno debido a una necesidad y así poder instalar una venta en esta casita que usted había construido cuántos estaban habitando no, solo yo es para negocio que teníamos un negocio ahí y había puesto una ventecita sí, una ventecita pero ¿ya les habían advertido que los iban a desalojar? sí, ya habían advertido hermano sí pero ¿y ahora para dónde le va a dar? ahora vamos a dar las cositas y ir a sembrar a buscar cómo sacar aquello para sacar la cosecha buscar cómo sembrar también porque nosotros somos productores ¿y también decidieron venir acá a buscar? sí, porque a nosotros lo sacaron de allá una gente nosotros tenemos escritura y planos y todo y esa gente llegó a quererlo matar más que todo entonces nosotros aquí venimos buscando un refugio y no sirve pues pero ahora lo vamos a ocupar a ellos para que ellos vayan a ayudarlos allá ¿qué les había prometido el gobierno a ustedes? nosotros no tratamos con promesas hermano no les gusta que los prometan porque las promesas son falsas yo no creo en nadie solo en Dios en Matagarpa la policía sandinista ha iniciado desalojar a los precaristas en otros sectores de la ciudad a nivel nacional Upanik al menos registra que más de 5.705 manzanas de tierras en 7 departamentos del país han sido invadidas continúa la celebración del día del adulto mayor en el departamento de Madrid el gobierno municipal de Somoto junto al instituto de seguridad social realizó la celebración del día internacional del adulto mayor con actividades recreativas celebrando logros alcanzados en estos últimos años el adulto mayor con todo el cúmulo de conocimiento de historia de cuidado de cantidad de cosas para celebrar esto es bueno porque se acuerdan de uno ¿eh? ¿se es el tema tranquilo? estoy tranquilo gracias al señor ¿que es cierto? gracias al señor y al gobierno agradecidos se mostraron los homenajeados que disfrutaron de danzas nicaragüenses cantos y hasta una fiesta bailable nuestro gobierno como siempre preocupado por la restitución de los derechos de nuestros adultos y adultas mayores en esta ocasión como todos los primeros de octubre ¿verdad? estamos conmemorando ese día internacional de nuestros adultos mayores estos adultos mayores que son transmisores de paz que son transmisores de amor este grandioso día ya que nuestros adultos mayores se lo merecen y sabemos que son los mimados de nuestro buen gobierno así que saludos nuevamente para todos que disfruten esta actividad y decirles que su ejemplo es muy importante para las nuevas generaciones año con año las instituciones unen esfuerzos para garantizar los derechos de los adultos mayores con programas de gobierno que benefician desde el municipio de Somoto les informó Erick Barrantes agradecemos a Erick Barrantes por su colaboración en Noticias al Cierre vamos a hacer otra pausa comercial y regresamos en breve en cualquier tipo de clima para cubrir viejos gustos o limpiar hasta el más grande desastre incluso evitar que fuertes olores te cambien el juego y para decirle adiós a las grietas sabes a quien confiarle el trabajo porque tu espacio es tu obra conviértela en arte con la familia de Excelo Látex galón gratis del mismo producto al comprar una cubeta o cinco galones de la familia Excelo pregúntale a Sherwin Williams creaciones y variedades Laura ofreciéndoles variedad en piñatas y todo artículo para la celebración en piñatas juguetería en general arreglos de eventos 15 años bodas y piñatas manualidades en general alquiler de sillas mesas manteles forros entre otros de casa de cultura dos y media al este o de rostipollo dos y media al oeste teléfonos 8631 52 53 8828 0590 en creaciones Laura donde encontrarás todo para los reyes de la casa Dr. Roger Altamirano Parrales médico y cirujano especialista en la columna vertebral especialista en ortopedia y traumatología atiende enfermedades de la columna vertebral deformidades óseas en niños y adultos todo tipo de fracturas artritis reumatoides dolor articular pie diabético y prótesis todo tipo de cirugía de columna vertebral dirección óptica matamoros cuadra y media al este contiguo a pinturas protecto teléfonos de consultorio 2713 2664 8560 8757 horario de atención lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía Dr. Roger Altamirano Parrales le espera tus tardes son dinámicas y entretenidas con la mejor selección de videos juveniles diferentes géneros desfilan por este programa Urban TV miércoles y viernes 4 a 6 de la tarde solo en Pinolero TV el canal de los estelianos la música es universal y en canal 20 puedes disfrutarla con los clásicos en inglés español retro hits lunes martes y jueves 5 de la tarde y los domingos 8 a 10 de la mañana solo en Pinolero TV el canal de los estelianos gracias por continuar con nosotros amigos televidentes y noticias al cierre a continuación un bloque de noticias nacionales el consejo nicaragüense de la micro pequeña y mediana empresa con IMI PYME anunció este martes la constitución del consejo nacional de economía social con ADES durante 11 años estuvimos con 400 empresas dirigiendo gracias con determinados beneficios exclusivos esta economía pero nosotros seguimos trabajando si no no estuvieran las empresas ahí no estarían estos señores del mercado aquí todos los comerciantes de mercado estamos hablando de intermilenos que han levantado la economía de Nicaragua siempre es así vean los números las estadísticas no me crean a mí vean al BID vean al Sistema de Naciones Unidas vean al Banco Central y no sé quién y van a ver ahí que el peso de la economía de Nicaragua siempre ha descansado sobre la pequeña y mediana producción del campo agropecuaria o las micro pequeña y mediana empresas de Nicaragua acompañadas de la gran empresa jamás creamos que podemos excluir a la gran empresa del entorno económico al final en este trimestre que vamos a comenzar y esa es la gran esperanza que tenemos y es lo que le pedimos a la población que tenga confianza que vamos a trabajar y que vamos a sacar adelante nuestro país este martes este martes se realizó una capacitación de tecnología e innovación para los emprendimientos de la capital y a veces y a veces hasta por mes te solicitan productos y uno se los garantiza cuando te los piden es importante es muy bueno que el emprendedor conozca la tecnología para que realmente su negocio crezca hay varios departamentos donde no conocen nuestros productos y la idea es que ellos conozcan y prueben nuestros productos que ofrecemos como emprendedores a través de las herramientas tecnológicas ellos van a venir a aumentar la comercialización a diversificar a promover a conocerse sobre todo entre ellos hoy vamos a tener 350 protagonistas de pequeños y medianos negocios todo protagonista que logre culminar los cuatro primeros módulos tiene derecho a una constancia extendida por el Inatec y que dará certificado para manejar las redes sociales de sus negocios el máster Fabio Segura presentó el libro Reseñas de la Sismicidad en Nicaragua con énfasis en la depresión nicaragüense una publicación científica que aporta al desarrollo del país en el estudio de los fenómenos sísmicos este es el primero recoge la experiencia de varias décadas trabajando en Ineter en sismología y amasando información para beneficio de la población porque nuestro trabajo pues lo que persigue es toma de decisión ¿verdad? nosotros pasamos información que sirve para la toma de decisión inmediata en caso de peligro la naturaleza no es caprichosa pero sí tiene sus propios tiempos y si nosotros nos descuidamos entra como un ladrón por la noche nos agarra de sorpresa entonces todos estos esfuerzos todas estas plataformas que se está creando como Estado nicaragüense está indicando que estamos dando saltos de calidad está indicando que podemos garantizar un mejor legado para las futuras generaciones y un país más seguro el libro es un aporte al acervo científico nacional producto del esfuerzo de un nicaragüense con el apoyo del gobierno que está preocupado por el tema importante de la sismicidad hoy tenemos una herramienta científica que no solamente es para los técnicos es una herramienta científica para nuestra población para eso que hablamos nuestro modelo de personas familia y comunidad para que desde cada hogar sepamos que vivimos en un ambiente dinámico que estamos expuestos y que tenemos que aprender a enfrentar esa situación a continuación un bloque de noticias internacionales aquí en noticias al cierre a través de canal 20 Pino Lero TV El rey Felipe VI ha inaugurado hoy el Congreso de Robótica Iros 2018 que se celebra en Madrid hasta el próximo viernes 5 de octubre en esta edición se puede ver una selección de los robots más avanzados del momento y cuenta con una amplia programación de charlas y sesiones bajo el lema hacia una sociedad robótica durante su recorrido por los expositores del Congreso el rey ha tenido ocasión de conocer los últimos avances en robótica lo más destacado de la primera jornada ha sido la conferencia ofrecida por Mark Raybert el fundador de Boston Dynamics una de las empresas más importantes en el mundo de la robótica durante su intervención ha mostrado a los conocidos como Big Dog unos avanzados robots cuadrúpedos que cuentan con una gran estabilidad y pueden recorrer largas distancias en terrenos adversos coger peso e incluso bailar ahora mismo la empresa está probando los cuadrúpedos en el reparto de paquetes a domicilio aunque aún no se ha definido cuál será su función el futuro de una sociedad en la que convivan robots y humanos no está tan lejos como pensamos pero según Raybert sólo se conseguirá si los robots funcionan también en condiciones adversas el barco de la ONG Proactiva Open Arms que ha rescatado a más de 27.000 migrantes en el Mediterráneo Central ha llegado hoy al puerto de Motril en Granada allí se establecerá de forma indefinida como puerto base para sus nuevas operaciones de rescate en las zonas de Alborán y el Estrecho de Gibraltar su coordinador de operaciones Gerard Canals ha resaltado su labor bueno la verdad es que cuando escuchas el discurso de que no deberíamos estar ahí y que deberíamos dejarlos morir pues uno no lo entiende porque cuando estás en la primera línea cuando ves qué es lo que deberá estar pasando pues no puedes dar la espalda y marcharte tan tranquilo aparte que legalmente sería algo absolutamente insostenible moralmente tampoco se puede hacer yo a estas personas les diría que intentaran conocer cuál es la realidad y que se pusieran en su piel porque al final todos en algún momento todos hemos sido inmigrantes y todos hemos tenido esta necesidad y quizá en algún futuro lo volvamos a tener y esperemos que aquellos a los que nosotros estemos dando la espalda ahora nos atiendan mejor de lo que estamos haciendo nosotros El buque cuenta con una tripulación de 19 personas entre ellos nueve profesionales que permanecerán en el barco 30 días ocho voluntarios y dos periodistas que estarán 15 días a bordo indonesia continúa una carrera contra el tiempo para salvar víctimas las autoridades han informado que el número oficial de muertos provocados por el terremoto y el tsunami en la isla de Célebes el viernes pasado se eleva a más de 1300 además de los saqueos que alimentan el temor a la anarquía las agencias humanitarias de la ONU alertan sobre la posibilidad de epidemias muchos lugares han quedado completamente destruidos como el barrio de Valaroa que alguna vez fue el hogar de cientos de familias que vivían alrededor de una mezquita con cúpula dorada desde que sucedió no he encontrado a mis hijas todavía he buscado en los campos de refugiados y también en el lugar donde fueron vistas y todavía no hay señales de ellas un clérigo asistente me dijo que ninguno de los niños sobrevivió los saqueos se incrementan mientras los habitantes de Palu esperan desesperadamente la ayuda en una gasolinera a las afueras de la ciudad decenas de jóvenes se amontonaron alrededor de un agujero en el suelo para acceder a un tanque de almacenamiento con la ayuda de botellas de plástico sacaron el combustible para llevarlo a sus aldeas algunos de los residentes han afirmado que aún no han recibido ninguna ayuda dijeron que no tenían información sobre transporte aéreo o sobre planes para reabastecer la ciudad de combustible la policía nacional vigila que la gente solo tome lo necesario como alimentos y medicinas para poder abastecer a toda la población gracias por haber estado con nosotros en noticias al cierre a través de canal 20 pinolero tv damos gracias al señor por permitirnos mantenerles informados dios mediante los esperamos el día de mañana a continuación cinema 20 de e no 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 no